Y entre otras informaciones, el IDEAM ha declarado en alerta naranja para el departamento de Arauca por el inicio de la temporada del invierno. En las horas de la tarde se habilitó el paso por la vía de la soberanía. El IDEAM ha emitido la alerta naranja para el departamento de Arauca debido al inicio de la temporada del invierno en esta región del país. También se presentaron daños en la vía de la soberanía. En este momento, de acuerdo a los informes del IDEAM, ya se inicia la temporada de lluvias, especialmente en el pie de monte. Y esto genera una alerta naranja para que las comunidades, especialmente ribereñas, estén atentos y los organismos de socorro estén activados frente a cualquier situación que se pueda presentar por la ola invernal. Hay múltiples afectaciones en diferentes sectores del departamento y esto ha hecho que los consejos municipales de gestión del riesgo estén en máxima alerta, teniendo en cuenta que hay que adoptar medidas para evitar cualquier tragedia, especialmente con las comunidades asentadas en las riberas de los caños y de los ríos, que son los que crecen de manera inusitada frente a estas lluvias. Según el informe entregado por el funcionario de Invías en Norte de Santander, una quebrada se llevó una parte de la vía de la soberanía. De acuerdo a lo que establece el director territorial Norte de Santander Arauca de Invías, en el transcurso del día estarán habilitando nuevamente esta vía, puesto que ya se cuenta con la maquinaria que va a iniciar los trabajos, lo que iba a iniciar los trabajos temprano el día de hoy. Esperemos que estos trabajos se culminen en horas de la tarde y se pueda estar contando ya con el flujo vehicular por ese sector. El secretario de Gobierno Departamental manifestó que el dolor de cabeza del Gobierno Departamental ha sido el sector de Peralonso en el municipio de Arauquita. Peralonso ha sido el tema que nos ha venido ocupando desde el año anterior. Se avanzó con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en la medida que se llevaron a cabo los levantamientos de todas las obras que se requieren en ese sector para mitigación. O sea, obras de choque no son definitivas y se apropiaron, o por lo menos se determinó que se requieren alrededor de 9.000, 10.000 millones de pesos que va a apropiar la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo con los trabajos que ellos mismos van a hacer en ese sector. Infortunadamente, Hacienda Nacional, Ministerio de Hacienda, no ha girado los recursos a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, pero en la reunión que participó el Gobernador hace ocho días en la ciudad de Cúcuta, hubo un compromiso y una orden directa del señor presidente en el sentido que tenían que girarse los recursos de manera inmediata para que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo inicie los trabajos. Este sector está muy crítico, sabemos que dependiendo de la fuerza de la ola invernal, se puede llevar la parte de la bancada que queda allí y esa parte pues obviamente haría que Arauquita y parte del territorio del departamento de Arauca quede aislado y pues obviamente con una afectación para todas las familias que están en este sector. La Administración Departamental y Municipal de Arauquita han habilitado un paso provisional en el sector de Peralonso. Ahí se hizo un trabajo con la Administración Municipal, se logró que el propietario del predio aledaño a donde está la vía que se llevó el río, se diera una parte, 10 metros adentro y con la comunidad, con la Administración Municipal y la Administración Departamental logramos habilitar una vía transitoria provisional por donde está fluyendo en este momento el tránsito de vehículos mientras se termina de acondicionar la vía alterna, para lo cual el gobierno departamental giró mil millones de pesos al gobierno municipal y ya pues los trabajos están a punto de terminar. Sin embargo pues la preocupación es no lograr una obra que contenga el río, la fuerza del río en este momento y que pues se nos lleva la parte, la bancada de la vía que está todavía ahí y obviamente arrasaría con la vía provisional que se montó y acabaría también con la vía que estamos terminando de adecuar en este momento. Mientras tanto los comités de gestión de riesgo y desastre de cada uno de los municipios del Departamento de Arauca deben de estar informando las novedades en cada municipalidad.